¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no olvidéis, disfrutad del vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muerto, muerto de la casa! ¡No, se ha gualeado, se ha gualeado! ¡Pusia, pusia, pusia! ¡Me ha pegado otra! ¡Me ha pegado otra! ¡Otro, otro, otro! ¡Me he pegado mucha! ¡Me estoy dando a mí! ¡Me ha pegado una mucha silenciada, bro! ¡Están saliendo de la casa! ¡No, no, no! ¡Dale, bro! ¡Lo tienes tú vendido! ¡Claro, de la casa! ¡Le he pegado hit! ¡Corre, de la casa están saliendo! ¿Qué casa? ¡La casa está! ¡Me da projecting, vale, tío! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Lo he matado yo! ¡Lo he matado yo, eh! ¡Vale! Tonita, es que me están dando con L96 ¡Hostia, tío! ¡No me jodas! ¡Bro, me estáis matando vosotros, eh! ¡Me has matado tú, bro! ¡Sí, sí, sí! ¡Te he matado yo, tío! ¡Lo he dicho antes que me estabais dando mocha! ¡Pero no es silenciada! ¡Ya! ¡Pero de como estás tan lejos no suena, bro! ¡O me está luteando! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Me está luteando! ¡Ahí te ha vendido el tío! ¡Matadlo! ¡No lo veo, eh! ¡Está ahí la piedra! ¿Uno muerto? ¡No, no! ¡Sí, sí! ¡Uno muerto! ¡No, no! ¡Que estaba hablando con el otro! ¡Me vienen dos por arriba por la montaña! ¿Quién son? ¡No lo sé! ¡Pero los chinofarmers no hacen caer aquí, tío! ¡Los chinofarmers están de la base! ¡Pues yo tengo que ir dos apuntándome detrás! ¡Esperale! ¡Motoles mochas son ellos, bro! ¡Lleva tres lacas! ¡Estores! ¡Necesito un equipo! ¡A la derecha en el guard! ¡En el de la derecha! ¡Ha matado! ¡Son dos! ¡No puedo hacer mucho más, tío! ¡Bro! ¡Los chinofarmers no vengáis, tío! ¡Vuelvo, eh! ¡Joder, tío! ¡Si no los dejes salir de los guard los mato, eh! ¡Muerto uno por ahí! ¡No sé quién era! ¡Te lo controla, ¿qué? ¡Te lo controla, ¿qué? ¡Te lo controla, ¿qué? ¡Bro! ¡La moto esta la quiero! ¡Venis low! ¡Please! ¡Aquí, no! ¡Pues la moto esta la necesito para ir ahora a la polaz, tío! Bueno, ahora venimos con un poquito low ¿Qué tal? ¡Han dicho que te quiere llevar la moto y se ha subido una a la moto! ¿Quién se viene conmigo? ¡A la polaz! ¡Les estoy cazando, bro! ¡Voy a por una tarjeta, borde! ¡Le cayó la ley! ¡Que lo saco, bro! ¡Póntelo! ¡No lo saco, no sé quién es! ¡Ah! ¡Te echo! ¡Sí, no! ¡Bro esta casa! ¡En mi posi derecha! ¡Río! ¡Ya está yendo el otro más, eh! ¡Qué jodido, bro! ¡Chicos, tenéis que venir! Vale, me está rodeando el otro Me han volado, tío Bro, son los de Raideo, ¿no? Los de la casa de al lado, ¿no? Los de la casa de al lado, ¿no? Pero no, pero el de la casa viva ahí El de la casa va con ellos Son los de Raideo a los vecinos Bro, como vea donde vivan los Raideamos, eh ¿Creéis que merecerá la pena pegarle un tray a esto? ¡Venimos full! Es que creo que se están haciendo una torre ahí de defensa al lado Nada, vamos a ir a Raide a una casita Que nos dé cosas, tío ¿Raideamos el huerto? ¿Por D? Sí, le sacamos a los esquejes, ¿no? Una de ellas Venga, pues vamos a ir de una ¿Aquí? No, 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 no En el... Por la parte de allá Por la parte de allá Mira, se ve la gotita de agua, bro Mira, ahí a la derecha Ahí a la derecha ¿Dónde está el triángulo? La... A la pared de la derecha ¿Dónde? Esa no Bro, dale la vuelta Aquí, 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 aquí ¿Esta? ¿Se ve? Se ve la gota Se ve la gota del huerto ¡Adentro! Uh, que tiene vallas Uh, 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 muchas vallas Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Pilla y vete, bro Pilla y vete Pilla y vete Mucho, mucho, mucho Pilla y vete Vale, voy a petar aquí, eh Salta un momentito y peto, bro Salta un momentito y peto Me dicen si salen por tu lado, eh, borde Me voy, eh Vale, vete Vale, vete Vale, vete Va, mata, va, mata, va, mata Nah, no, no tengo el armario, creo, eh Nah, no tengo el armario Las semillas verdes tiradas, no vale para nada ¿No? Pues ya está, me llevo esto y poco más ¿Y estas vallas que les pasa? Quítale esos No vales, no Quítale esos Las pillo Sí, sí, quítaselos todos Que piensan el patrón otra vez Borde, te tiro todo y te va No, no, lo tienes por ahí a tu derecha, Josué Ha salido otro de la puerta Creo que tiene el armario aquí, bro Me voy Llevo muchas cosas Tío, si ya tenemos los esquejes Ya está, ya tenemos la visión Corre No, no llevo, vete, dale eso, tío Tírate, vete, vete Ya está Es que estaba dentro del armario, eh Lo quería matar, ¿sabes? Oye, yo llevo Mirad cuántos esquejes azules, bro Sí, sí Y semillas de barria roja 5, 6, 7, 85 Perfecto, con eso lo sacamos todo ¿Al huerto directamente, a vacías? ¿O nos vamos a casa? No, aquí no, aquí no Estamos haciendo un huerto nuevo al lado Dios, bro, qué guapa la base Aparte, nos la van a querer devolver, ¿eh? Seguramente No sé, pero todos los esquejes lo he sacado Yo pensaba que no me lo iba a dar por esta plantita tan chica, ¿eh? Lo pongo aquí abajo Mi botín, ese es mi botín Eh, amigo mío Ahí Vámonos Bordes, voy a ir al tujbot Tráelo, tráelo, sí, sí No, no, pero voy a... Es que tiene atrás No a quedármelo ¿Quieres que me lo quede? Si no me va el mal, Bordes, eh Salen rápido Tráetelo aquí Tráetelo a casa Y en casa lo terminamos de reidear Ay Vale Te dije que me voy, ¿no? Sí, sí Ay, amigo mío Me podría haber dejado en el barco Pero bueno, gracias No, pero hay que mirar un poquito Loco, han tirado el heli en el laboratorio Oh 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 Míralo, durmiendo aquí So Ah Ah Me he equivocado de puerta Eh Me trae un pepo, bro Dios Han pedido tres airdros, bro Eso, borde Uf Uf No, no Tu huerto está regando, eh Solo Le falta los dos partidos Jajajaja Jajajaja ¿Me gusta mi barco? Puke 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 Vamos directo, ¿no? El barco Estima los contenedores, salta bro, ¿vale? Ahí está Me revienta Se acaba cayendo Es verdad, el Pachuru da mucho inválido, ¿eh? Está el barco girando, se van las balas para el ladillo ¿Pachuru quién es? ¡Pachuru, Pachuru! ¡Viene un Pachuru! Son los que nos estaban disparando a nosotros Voy para allí con la barca, ¿vale? ¡Ay, Pepo, ya está en casa! Solo hemos hecho uno muerto Muerto, otro ahí Si vuelven a venir me subo, voy a lucharlo ¡Muerto, muerto! Bro, que no te mate, hermano No paren de salir, bro Creo que se me ha subido uno, ¿eh? El Full HQ no lo veo Muerto Muerto otra vez Bro, ¿me traes un Pepo? Vete, hazte la parte de abajo, brother Límpiate todo, lutea ¿Dónde está, bro? Barca atrás buena, ¿eh? Barca buena atrás Sí Déjalo que se acerque un poco, bro Déjalo, déjalo No, tía, estaba mirando Joder, adiós Volvés pronto Matalo, matalo Matalo, si nosotros no lo tiramos a cuando lleguemos Ya, pero quería que se acercara más para volarlo Está todo preparado Barca por detrás dos tíos Voy Un cabezalo y chapa Vale Dos cabezalo Tengo un vol Sí Todos muertos en el agua ¿No o no? Silencio Hostia, quita la marca de la base, tío Las valles, los equejes, todo eso Oye, borde, buenas torretas, ¿eh? Olvídate, bro Menudo a ver No veas cómo han agrandado Y si viene un oso, ¿eh? Tres plantas Tres plantas, Torek ¿Tienes? ¿Han levantado una planta más? Sí ¿Se escucha algo por ahí o qué? Se han hecho la salida Se han hecho la base al lado de la puerta del metro, loco Eh, 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 eh Melo, left the game Oh, está el charco al solo Borde Vamos a darle a esa Y a ver si es lo que le damos a estas ahí El charco a Bro, voy a tirarle para ya de una mini ¿Quién viene? Son tres Voy Me dejan lejos y le casco con la L, bro ¿Dónde se han matado? ¿Abajo? Aquí arriba, para, eh Están abajo, sí Para aquí arriba Están yéndose, creo, eh A 160 Vale, para por aquí Los veo Abajo En la carretera, en la barca, eh En la barca Sí, van a empujar la barca O sea, van a ir Buseo, borde No se van, no se van Vale, buseo, eh Sigue dándole No le doy Eh, eh Bro, que No, 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 no Bro, que me ha tabulado el juego No me dejabas poner nada What the fuck Vale Puse a uno, eh Es que te puse a uno ya En carretera Bro, me ha tabulado y no podía hacer nada Ahora sí, te sube, Tore Izquierda o derecha No lo veo, tío Cuarto uno Vale, bueno Izquierda, ¿dónde? Me ha bondeado Me ha bondeado Levántame, bro Te viene, te viene de una Te viene de una, eh No No Vamos a meter el raid o qué Claro Venga, pues Venía por mí Que tengo los pepos Vale ¿Dónde vas a dejar el mini? Abajo Abajo, mamá A dar la vuelta Al eternal, ¿no? Primero Sí, vamos a ir al eternal primero Toma Closiva Le meto todo pepo, eh Todo pepo Todo pepo Tres camas Y el armario Y ahí el urro, ¿no? A ver, cuidado Que lo voy a tirar ahí en medio Cajas Mira lo que tiene aquí Armas para respawnear El armario Métele Explosiva Toma Yo voy a ir petando Pon una puerta de chapa ahora ahí Armario Y puerta de chapa Me parece a mí que van a faltar explosivas, ¿verdad? Tengo 13 nomás ya O guárdate alguna O guárdate alguna No sé si va a dar para la puerta de arriba con 5, eh Uf Y esto tiene 3 plantas, dices Madre mía, qué desperdicio, bro Ajá Era una puerta de chapa nada más ¿Cuántas explosivas dices que tienes, loco? Cuidado, eh No te tires Caen las 5 A ver cuánto se queda O sea, creo que son 6 o 7 las que hay que darle Pensaba que iban a tener todos estos llenos puertas de garaje Unos tíos que van full acá, hermano ¿Ya? Ya A 10 de vida, hermano Garaje Aquí ya me vuelo una tanda de garaje, eh Hay que ir a por misiles, eh Hay que ir a por misiles A ver Ah, aquí está dormiendo uno Dory Con la Tommy Dory ¿Está tocado? Hay otra puerta ahí Vale, ya está Hornos llenos de metal quemando, eh Voy para casa y me traigo más misiles Camas Una puerta ahí Que será un taquilla Sigo, eh Mira, si hay medio muro ¿Mmm? Mira, si hay medio muro Viene un mini Viene un mini No, no, medio muro No, medio muro Hay un mini por sur Le dao Le dao Me está yendo No me renderiza él Por lo que me renderiza el mini Yo estoy yendo a esa dirección ¿Cuántas pleximas tiene, brother? Yo tengo 26 Dale Bajo por bajo 150 de vida ¿Se van o qué? ¿O están cerca? Está viniendo No, venía Naked Lo he vuelto a matar Uff, bro, no he dado con el armario, eh Qué raro, tío, tiene el armario ahí Bro, que me ha subido por detrás, lo he matado Me cago en la madre que os parió ¿Sí? Sí Me viena, me viena, vale, borde Llenaron y veniros conmigo uno pa' base Yo practicaría esta pared, bro No hay tierra aquí Más motopicos, pa' tirarle tres pepos en medio, loco Es raro el armario, eh, chicos Todos pensaríais que estaba aquí Porque entras por ahí, haces círculo y está aquí Lo tienen ahí, lo hace mucha gente eso, tío Ah, pues mira Bro Bro Madre mía, no tiene una mierda, tío Trescientos de scratch, sesenta artículos armarios Sí, aquí tiene azufre Tiene este horno también Y no, pero aquí hay una cajita con un poquito de azufre Aquí hay No, hay que petar Esta puerta hay que petarla, eh Pues debajo de la tier tiene que tener algo, ¿no? Meten jeringa si no tenéis Aquí está durmiendo uno con semi Mira lo que hay debajo de la warden Si mereció la pena o no Sí, 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 que mereció la pena, loco Lograde Mil quinientos Dos mil quinientos No, mil seiscientos de tela Ochocientos de low Y dos tres cas de pólvora Vamos a dejarla aquí Voy a ir a matar eso, eh ¿Siguen radiando? Sí, se están disparando con AK ahora Vale No escucho nada ahora ¿Están dentro todavía o qué? Estoy acercándome Eh, espérame, bro Que ahora corres más que yo Ah, te jodes Ah, te jodes ¿Dónde es arriba? No sé, han parado Hay una casa a la derecha Hay que estar aquí en la misma montaña, eh Donde estoy yo Aquí dentro Aquí dentro Están las paredes tocas De haber raideado, sí Nada, ¿vamos a mover luto o qué? Vamos a subir a uno que me voy Buah Bueno, ahora colocamos un poco Vámonos por un raid Vámonos por un raid junto Tú me llevas Yo no tiro nada Lo mío es cubrir nada más Creo nada más, eh Me revienta Uf Esto tendrá hipo De este falso, bro Me ha matado F lanza pepo Nah, cojo otro de casa A ver si me levanto Si no vengo de casa Creo que me levanto, eh Ahí va Ya aparezco como tú, ¿sabes? Pe, 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 pe Ah, toma por culo una Mira dónde me quedan el molino, bebé Tira para atrás, tira para atrás Tira para atrás Las python para nuestras torretas, bro Ahora vamos a traer molotovs Le rompemos todas las camas No Esto es un fallo muy grande de esta base, eh Ah Que me quemo Gracias por si acaso Vale, vale Es que me ha pasado una vez que he petado una puerta y luego no tenía que haber Uh Ah Ahí va Ahora sí le puedes dar una palilla Muchas trampillas para bajar, eh Aquí hay dos trampillas juntas Esto, eso es lo que baja el open Eso ni lo voy a petar porque yo creo que son picks, ¿verdad? Tío, está muy chula esta base, tío Me gusta Piedra en la taquilla, hermano A ver, vamos a ver Mira, son subidas O sea, el honey con este Le aprovecha al tío para hacerlo subidas Para subir directamente arriba Vale, caja Si aquí no hay nada, nos vamos, eh Nada Metal Jeringa Una MP5 Y Nada No hay mucha más Aquí tengo la Buah Esto ya el tío Ha cagado la base Hostia, no me he traído escaleras, brother, eh Quédate ahí Otra batería, tier 2 Más caja, eh Y abajo tiene el horno eléctrico encendido Mira, tres pepos de alta Una torreta MP5 Que asco de HQ para ti Un molino Vale, bro Eh Tengo un problema Que no puedo subir Lo suyo es pegarme aquí Y que me recojan a casa de una ¿Dónde está durmiendo? ¿Dónde está durmiendo? No, queda otra planta más, eh Un puñado de horno eléctrico Comida para una boda Un pario, un motopico aquí, bro Seguimos para bingo Vale, eh Ya vengo yo Ya vengo yo en el mini, ¿vale? Vale, vale Tiro aquí Se me va a romper un pescado por tres Pero así le hago daño a todo, tío Mucho mejor Ahora sí No me fío tampoco De que el tejado ese se esfume El daño de eso ¿Nos reidean? ¿Ceperito? No, no Dicen que no Bien, ¿no? A ver Las cajitas de compost Juicy Pero no es lo que yo busco No es lo que yo busco Fíjate madera Fíjate madera Primero de tu armario ¿Tiene antigriffeo? Uh, aquí hay algo de azufre Cuatro carnas más de azufre, bro Tarjeta Aquí en motopico Un satchel No sé Me huele Me huele a que no es No está todo el azufre, eh Me huele Y puede haber caja aquí debajo del bunker Con cosas, tío Tienen puertas de HQ Tienen... No Ahora vengo por esto Baja y llénate, picha No había nada, tío Por lo menos... ¡Uy! Por lo menos no hemos reído Hostia, voy a poner esto a hacer Ya que estoy Oye, aquí hay una base Un 2x2 Gracias, brother Que igual es una caseta Estas de farmeo, eh ¿Dónde? Aquí, donde estoy yo Y está justo a la del mar O sea... ¿2x2? Sí, sí, 2x2, literal ¿Estás de chapa? Sí Encoming con cuatro misiles Hola ¿Cómo hace el cuervo ese? Sí, nifum Exclamación base Esto huele a tieso Esto huele a tieso Madre mía Madre... Bro, que se han llevado Toda la mierda De la casa al lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Han arreglado lo de arriba, ¿no? Mira, mira Me ha visto ¿Sí? ¿Que está arriba? Aquí ¡Uh! ¡Una vida! No, pues... Me he muerto, bro Me he muerto, bro Y me tira F1 Otra vez el mismo, bro Pero ¿cómo está este pavo ahí? En vez de la casa del rey de Dios Está atrás mirando, tío Vale Me voy a poner yo aquí Desde el tejado Que tengo visión De la ventana ¿Ocha? Vale, aquí le tengo la ventana, bro Ya aquí no pueden hacer nada Es que no puedo darle, bro Me está picando Con la puerta de armor Me he pegado mucho No le puedo dar Vale No, al fondo lleva dos Yo le... Yo estoy por traerme ocho misiles Pero tienen que venir ellos también Han ido ellos a por Bum Bum Que no veo, tío No tengo linterna ¡Soy yo! ¡Soy yo! Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, dentro Dentro, dentro, dentro Dentro, dentro, dentro Dentro el peña, compiño Quita, que lo paro Cuidado, cuidado Cuidado Si no está dentro, está arriba Cuidado, arriba ¡Ah, que está aquí, bro! ¿Qué es esto? Muerto, muerto, muerto Lo tengo Buena, 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 buena Toma, toma el equipo Toma el equipo Tírate Ah, estoy aquí, estoy aquí Ten cuidado Que el otro se ha metido en el armario ¿Eh? ¿Sí? Hombre Estaba la puerta abierta Cuando entraste y te mataron Y le cerró uno dentro No, lo han matado Lo han matado No, no Pero aquí hay C4 y todo ¿Eh? Frederick, mira C4 Pepo ¿Por qué no los cogen? ¿Qué viene con la torcha? ¿Qué viene con la torcha? Vale, vale ¿Por qué no los cogen? Aquí hay C4 y Pepo Los pillo Pillad cosas Pilladlo todo No dejéis nada Y vámonos de aquí Que van a volver Viven al lado Ha estado bien Ha estado bien No, devolverle ¿Qué? Vamos a darle Vamos a darle Pero ellos saben estos 8 Pepo Ellos saben estos 8 Pepo Le voy a dar Le voy a dar 3 AK y 6 Pepo Pa' ellos Dale Es que Dale No, devolverle 1 Le voy a dar El Cual No, devolverle Lo ¡Suscríbete al canal!